La historia de la guerra Porque tenemos muchos problemas Para liberar al pueblo del tirano Para instaurar una de nuestras democracias Ahora vamos a entrar en las aldeas Y vamos a quemar las aldeas Y vamos a violar a las niñas de las aldeas Y nos vamos a cepillar a los hombres de las aldeas Y vamos a reventar a las mujeres de las aldeas Y vamos a coger a los niños Ni tocarlos Es importante que los niños lo vean todo Que no pierdan detalle Los putos niños de las aldeas deben ser la memoria Los niños en estado de sol Frente a los padres muertos Junto a las madres y hermanas violadas Debemos hacerlo todo con los distintivos Y las banderas Y los uniformes Es vital que los niños nos reconozcan El ferro de Paulo El olor a carne quemada Entre padres, madres e hijos muertos El olor asociado a nuestros distintivos Hemos de construir el coco del futuro Hemos de enseñarles el odio y la violencia Será un trabajo a medio plazo Es necesario el coco del futuro Hoy Sembraremos el miedo del futuro Juan 436 Ya el sedador recibe salario Y recoge el fruto para la vida eterna Para que el que siega Se regocije juntamente con el que siembra ¿Habéis visto esas fotos de soldados con niños en brazos? Foto de caspa azul Con niños en brazos Sobre fondo arrasado